¿Tú te acuerdas del curso que me obligó a hacer Augusto antes de casarme en la escuela técnica? Sí, pero es que tú nunca has trabajado en la calle. Lisa, tengo otra opción, ¿ah? Si yo me pongo a esperar por Carlos, se me va a llenar la cabeza de canas. Ah, ¿y las morochas? Bueno, no sé, Lisa, no sé, después veo. Primero voy a la entrevista y luego veo qué pasa, pues. Buenas noches. Hola. 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 ¿O no viniste a almorzar? Tenía mucho trabajo atrasado. ¿Dónde? ¿La beba llegó? Llegó del liceo, estudiamos un rato y le di permiso para que fuera la pizzería. ¿Margarita? Está en su cuarto. Espera, Augusto. Margarita tuvo un desmayo esta mañana en el baño. Pero está bien, hoy no le pasó nada y se recuperó de inmediato. Lo que pasa es que ella tiene ya varios días que viene sintiéndose mal y yo pienso que lo mejor es que la vea un médico. ¿Se lo ve? Sí, pero ella no se está tomando en serio ese malestar. Yo no te quiero asustar, pero yo creo que tú debías hablar con ella, Augusto. Convencerla de que la vea un médico. Tú me vas a perdonar, pero desde que yo llegué a esta casa yo no he visto a Augusto feliz. Para mí que esa mujer no lo quiere. ¿Anulaste tu matrimonio con Bárbara y no quieres nada conmigo? Pero bueno, Santiago, ¿qué te pasa? Tú me vas a dar la espalda ahora que estoy esperando un hijo tuyo, ¿vale? Lisa me dijo que te encontró desmayada en el piso. Es tracing a la espalda primero. Gracias.